Hola, me llamo Zeus y trabajo como enfermero en un hospital de Cork. En este breve vídeo informativo os hablaré sobre los cambios de las restricciones que están en marcha en la fase 3 de la desescalada desde el 29 de junio, cómo colaborar para reducir la propagación en el número de casos y de cuándo y cómo poder hacerse gratuitamente la prueba de detección del virus. Gracias a la reducción del número de casos y contagios de COVID-19, la fase 3 en la que entramos nos permite viajar por todo el territorio nacional de la República de Irlanda sin restricciones. Sin embargo, si amigos o familia vienen a visitarnos desde otros países hay que informarse si se requiere que se aíslen, dependiendo de la situación en el país de origen. La mayoría de los negocios ya están abiertos y a partir de ahora podemos acceder a algunos como peluquerías, barberías, cines, eventos deportivos, cafeterías, centros religiosos y escuelas de verano para los más pequeños, pero habrá muchas medidas nuevas de seguridad para reducir el contacto entre personas y así poder disminuir el riesgo de contagio. En esta nueva fase de la desescalada se puede estar con hasta 50 personas en espacios interiores y hasta 200 en espacios al aire libre. Obviamente los eventos al aire libre son mucho más seguros, pero no olvidéis que sigue siendo esencial mantener los dos metros de distancia para evitar la transmisión del virus, por lo que todavía no se deben asistir a eventos en los que haya mucha gente y no se pueda mantener la distancia de seguridad. También tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente asintomática, es decir, que aunque estén infectados con el virus no tienen síntomas. Así que aunque te encuentres estupendamente o la gente con la que quedes tenga un aspecto fantástico, debemos mantener igualmente la distancia de seguridad. No olvidemos la importancia de lavarse las manos frecuentemente. Se puede utilizar el gel hidroalcohólico o lavarlas bien con agua y jabón, especialmente antes de comer o de tocarte la cara. A partir de ahora será obligatorio el uso de mascarilla en transporte público como trenes y autobuses y en tiendas. Puedes usar mascarillas desechables o puedes confeccionarlas tú mismo en casa con tela. Pero recuerda que sea como sea, tu mascarilla debe cubrir tanto la boca como la nariz. ¿Cuándo deberías hacerte la prueba del COVID-19? Tanto adultos como niños que tengan fiebre, tos, dificultad al respirar o noten que no pueden oler o saborear con normalidad, deben llamar al médico de cabecera correspondiente. Aquí en Irlanda se le conoce como GP, General Practitioner o GP. No te retrases ni lo dejes pasar. Llama al primer día, incluso si es durante el fin de semana y comunica que no te encuentras bien. No importa si tus síntomas son leves. No hay que estar registrado para que te atiendan, ya que el test es gratis para todo el mundo. La prueba es rápida y segura y el resultado se sabe en uno o dos días. Si afortunadamente el resultado es negativo, podrás volver al trabajo dos días después de haber mejorado. La mayoría de la gente que tiene que estar de baja en el trabajo por esta razón tiene derecho a una ayuda de 350 euros semanales. Por otro lado, el estigma con respecto a dar positivo en la prueba del COVID-19 es una preocupación general, pero debemos saber que siempre y cuando se sigan las recomendaciones médicas de distancia social y de aislamiento, una vez que una persona se ha recuperado y ha finalizado el aislamiento recomendado, esa persona no puede contagiar a otras personas, por lo que no podemos dejar hueco a los prejuicios, solo a las medidas de seguridad que serán iguales para todos. Entre todos podemos reducir los contagios y la propagación del virus. Comparte el vídeo con todos los sabios hispanohablantes que residen o actualmente están en Irlanda y colabora con las nuevas medidas de seguridad. Juntos, pero manteniendo la distancia social, podemos conseguirlo. Muchas gracias.